¿Qué pasa con los trabajadores que pertenecen a la logística de DIARCO? Nosotros estamos acompañando a los trabajadores que pertenecen a la logística de DIARCO y a otros compañeros que están mal encuadrados, estamos tratando de pelear por el encuadramiento de esos compañeros y las condiciones de trabajo de los otros realmente no les respetan nada de lo que deberían respetarle por convenio y por ley. Venimos hace bastante tiempo, atravesamos una conciliación obligatoria, no hubo acuerdo y bueno, se terminó antes de ayer la conciliación y estamos otra vez reclamando para que nos den una respuesta. Ellos niegan un montón de cosas en las cuales nosotros tenemos las pruebas, el convenio en sí como para demostrarlo y no, se cierran en cosas que no son, no tienen ganas de negociar porque uno lo llama, le pregunta que por qué no lo hacen y sin embargo estamos esperando que llamen y nadie aparece. Estamos peleando por las condiciones de trabajo de los compañeros y el encuadramiento de uno de los compañeros que es de la logística y lo tienen en una situación muy precaria. Y hasta ahora vamos a seguir acá en la puerta acompañándonos a los compañeros y vamos a seguir reclamando lo que es justo para ellos. Nos vamos a quedar acá hasta que tengamos alguna respuesta favorable para ellos. ¡Gracias!